Salud, Salud Salud, Salud Comprenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme Comprenderás que siempre te he querido Te llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Te llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Te llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Te llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Te llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Te llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Te llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Te llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Salud, Salud y sufrirás al saber que me has perdido Solo faltan segundos ya para que te vayas de mí ¿Por qué te vas, amor mío? Si te amaba yo ¿Por qué te vas, amor mío? Si te amaba yo A tu lado muy triste estoy Despidiéndome de tu amor Prometimos nunca llorar Ahora estoy llorando Prometimos nunca llorar Ahora estoy llorando Te vas mi amor Te vas lejos de mí Me hace falta tu cariño Es el ahora de mi vida Me hace falta tu cariño Es el ahora de mi vida Te vas mi amor Te vas lejos de mí En mi cuarto hay tantas cosas Que te nombran mi amor En mi cuarto solo existe No puedo vivir Porque el amor Eso sí Se sufre pero se aprende Toda esa la gente va a salir Vamos El sentimiento De Michael Lo canta Y lo baila Te vas mi amor Te vas lejos de mí Me hace falta tu cariño Es el ahora de mi vida Me hace falta tu cariño Es el ahora de mi vida Te vas mi amor Te vas lejos de mí Y ahora En mi cuarto hay tantas cosas Que te nombran mi amor En mi cuarto solo existe No puedo vivir Te vas mi amor Te vas mi amor Muévanse 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 Para toda mi gente De Sudamérica Y el mundo entero Vuelve Michael Y su grupo De Listo De Listo Del Amor Para pagar Cozar Y charlar Y esa hernia Para todo el público maravilloso Tu condición Pensarías que por tu amor Ando sufriendo Si te quiero Ya geldando Pensarías que por tu amor Ando llorando Yalü 같습니다 La tuve Ya sabes Ingrata La Tonta Si dos Mientras tú Te violabas Con otra te engañabas Que te alzame Le das A nadie Le infotencia Que te alzame Due�� Tu error Ya termino Que te alzame Me das a nadie la importancia Guarda dice Me das tu orgullo ya de mi niño Lo cantas con sentimiento Y mucha pasión ¡Mairo! Ya no sufras, ya no llores Por eso, para mujer ¿Qué opinas me das? A nadie la importancia ¿Qué opinas me das? Tu orgullo ya de mi niño ¿Qué opinas me das? A nadie la importancia ¿Qué opinas me das? Tu orgullo ya de mi niño ¿Cómo bailas? La familia Donky, Patrick Uruguaya Bolivia Gracias a toda mi gente maravillosa Para mis amigos del bloque ¡Fuego! ¡Amanecer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las manos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba Y una paltecita, y otra paltecita, y otra paltecita Gracias mi gente lindo, eso sí Gracias para mi gente de Maravillosa, y para hacer esta bonita fiesta Gracias, retornamos y volveremos para conquistar tu corazón